Esta tarde maestros de dos grupos antagónicos de la CENTE se enfrentaron en el municipio de Paracho, en Michoacán. Los maestros de la sección 18 acusaron que fueron agredidos por integrantes de un grupo que se opone a su líder, el señor de nombre Gamaliel Guzmán. Este grupo quiere ser reconocido por el gobierno federal como sindicato, de acuerdo con los maestros de la CENTE. Este grupo opositor llegó a una reunión de la coordinadora, les dieron piedras a los maestros, destrozaron vehículos, lo que provocó el enfrentamiento. Un palo, un palo, un pedazo de madera, un palo. Son animales esos bloques. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Paracho tuvieron que intervenir para detener este enfrentamiento. Se registran 15 maestros heridos y al menos 25 autos dañados. Los maestros que comenzaron el enfrentamiento son los mismos que permanecen bloqueando las vías del tren allá en Michoacán.